¡Ragnarok! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Igualmente me declaré Team Buda y lo sigo manteniendo a pesar del enorme rival al que está por enfrentar Pero bueno, ya estaremos hablando de toda la situación y qué es lo que va a ocurrir con el torneo después de este interesante cambio Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y el capítulo 44 está titulado Respuesta Debido a que tenemos que averiguar qué es lo que opinan los dioses ante la declaración de Buda Y claramente comenzamos el episodio con la enorme sorpresa de todos los espectadores en el estadio Ya que dicen que era un giro increíblemente asombroso Que un dios peleara por parte de la humanidad Tenemos las reacciones de algunos dioses, comenzando primeramente por Shiva El cual al parecer ya está recibiendo tratamiento médico No sé, probablemente los dioses tengan alguna forma de regresarle sus brazos Ya que los mismos están cubiertos por unas esferas Por otro lado vemos una leve sonrisa por parte de Thor Y una escena bastante espectacular de Afrodita, debo reconocer Además de las reacciones de los dioses que siempre están de espectadores Hermes y Ares De igual manera Loki se encuentra tremendamente furioso Y de hecho de primera instancia creo que era uno de los candidatos más fuertes para retar a Buda Después de lo que vimos en su batalla callejera anterior Incluso uno de los dioses más serenos y tranquilos se había molestado en ese momento El mismísimo Odín estaba furioso por la declaración tan imprudente de Buda Declarando de esta manera que Buda era el único semidios y semi-humano Así que técnicamente podía participar sin ningún problema Y ahora pasamos con Bruehild La cual como ya había comentado en el capítulo pasado Se veía demasiado tranquila ante esta declaración Por lo que claramente ella ya sabía lo que estaba ocurriendo Mientras tanto vemos esta pregunta por parte de Heir De si ella estaba al tanto de la participación de Buda en este conflicto por parte de los humanos A lo que ella responde con la frase Que tanto en el cielo como en la tierra Solo yo soy honrado Una de las frases más conocidas e imponentes por parte de Buda Diciendo que básicamente Buda hace lo que quiere y no le hace caso a nadie Por lo que nos muestran un pequeño flashback antes de esta increíble presentación Donde se ve a Bruehild la cual estaba deprimida después de la derrota que había sufrido la humanidad Y obviamente estaba derramando lágrimas por los caídos A lo que se encuentra con Buda en ese momento Preguntándole que era lo que estaba ocurriendo A lo que Buda directamente le declara a Bruehild que Zeus le ha pedido que participe en el sexto round Y que en ese aspecto si lo hará pero que va a pelear del lado de los humanos A lo que la reacción de Bruehild es totalmente épica ya que dice Ok señor Sin cuestionar nada acerca de la afirmación de Buda A lo que este se da cuenta que al parecer todo esto era plan de la mismísima Bruehild La verdad es que Bruehild me encanta esta capacidad para planear las mejores estrategias en los enfrentamientos Es increíble Ya que el mismo Buda nos confirma que ella se había reunido con él incluso antes de que el Ragnarok fuera declarado Por lo que claramente ella había estado planeando esto desde hace mucho tiempo Diciendo que al parecer siempre fue su plan que Buda se enfrentara a los dioses por parte de la humanidad A lo que Bruehild declara que en el cielo no hay nadie que odie tanto a los dioses como Lord Buda Con una sonrisa acepta la afirmación por parte de Bruehild Y se determina a ayudar a la humanidad de esta manera Obviamente bajo sus propios términos Es ahí donde comenzamos el dilema Ya que si Buda pelea por parte de los humanos Claramente habrá un humano sobrante Y vamos a ver que es lo que ocurre al respecto De primera instancia Heimdall recuerda un poco las reglas Diciendo que se supone que son 13 humanos y 13 dioses Pero en ese momento finalmente Zeus hace su aparición Al cual Buda se la había jugado terriblemente Diciendo que no hay problema al respecto Ya que según las reglas del Ragnarok Tanto los dioses como los humanos deben enviar a 13 guerreros Y el primero en conseguir 7 victorias es el ganador Por lo que no se especifica claramente que lo que está haciendo Buda esté prohibido Diciendo que estaba muy emocionado por como se estaban desarrollando las cosas Además de que se moría de ganas de participar una vez más Así es al parecer Zeus podría regresar al combate Debido a que va a haber una vacante disponible Y podríamos verlo nuevamente en acción Ya conociendo su inmenso poder Y sabiendo que el mismísimo Adam no pudo derrotarlo Aunque yo creo que si Zeus participa una vez más definitivamente debería ser derrotado Y vamos a ver quién se atreve a hacer esta gran hazaña Yo le tengo bastante fe a Leonidas para una batalla importante Y creo que la revancha contra Zeus sería espectacular Ya que al parecer la batalla contra Bishamonten Y los 7 dioses de la fortuna no podrá darse Por lo que contra Zeus sería una excelente opción Buda con una sonrisa al enterarse de la afirmación de Zeus Dice que él no sabía que tendría que enfrentarse con el mismísimo Zeus Mirándolo cara a cara Pero antes de que este combate llegue a desarrollarse de alguna manera Aparece Odín para preguntarle algo directamente a Buda Cuestionándolo acerca de si está seguro de hacer lo que está a punto de hacer Ya que esto hará que tenga como enemigos a todos los dioses Pero Buda muy seguro de sí mismo Dice que enemigos, aliados, buenos y malos, dioses y hombres Todo es irrelevante Ya que en este universo solo yo soy honrado Ante esta respuesta tanto Loki como Odín se ponen furiosos Al igual de la gran mayoría de dioses que comienzan a recriminar a Buda Diciendo que realmente era un ex humano Pero esto simplemente hace que Buda sonría de felicidad Sin importarle lo que piensen de él Ya que claramente tiene una enorme confianza en sí mismo Pero bueno antes de que comience el combate Aparece quien será el verdadero rival del mismísimo Buda Ya que en un barco que emerge de los cielos Aparecen los siete dioses de la fortuna Y claramente como sabemos Vishamonten estaba incluido en la lista Por lo que este sería el rival elegido Mientras Zeus se retira dejándole el resto a ellos A lo que Vishamonten acepta el reto sin ninguna duda La verdad por lo que habíamos visto en el capítulo pasado Estos siete dioses se traían algo entre manos Y estaba claro que deseaban la venganza contra Buda Por lo que eran de los candidatos más fuertes a enfrentarlo Y finalmente se hizo realidad En ese momento Heindal para tratar de hacer las cosas claras Le pide a todos los demás que salgan Excepto Vishamonten Claro porque no va a ser una pelea de siete contra uno ¿Verdad? Pero en ese momento Debido a que no se puede pelear con siete dioses al mismo tiempo Comienza lo que podríamos llamar la fusión Porque si efectivamente Vishamonten se quita la armadura Y se prepara para recibir el poder de sus otros seis hermanos Viendo como uno a uno Los dioses de la fortuna Se van fusionando con Vishamonten Y a la vez cediendole sus habilidades Viendo como este cambia de forma Cada vez que recibe a uno de estos dioses Para que finalmente observemos el resultado De la fusión de los siete dioses de la fortuna Se nos comenta que quien preside sobre la fortuna del mundo Son estos siete dioses Pero de entre estos siete dioses Hay uno más El cual es muy parecido a Saitama por cierto Según el manga Ya que existe la leyenda del octavo dios de la fortuna Mencionando que esta es una tradición Que se remonta a diferentes partes del mundo Como India, Japón o China Y esta directamente es una realidad Ya que como había mencionado Existen ocho dioses verdaderamente Comentando que en el momento En que los siete dioses de la fortuna Dejan de existir Ellos se convierten en un dios Y cuando este dios desciende Él trae consigo un enorme desastre Observando de esta manera Como la transformación comienza a tomar forma Y finalmente vemos el increíble resultado El cual es Zero Declarando de esta manera Frente a Buda que lo matará La verdad es que vi muchos comentarios Al respecto De que este personaje Zero Se parece a Ulquiorra Y la verdad es que si encontré bastante parecido Por otro lado observamos Como en su cabello tiene siete esferas Lo cual claramente va a representar La esencia de estos siete dioses Y quien sabe Tal vez Buda deba acabar con su enemigo siete veces Eso sería algo muy interesante Pero bueno vamos a hacer un análisis General del episodio En primera instancia La declaración de Buda Frente a los dioses Y su actitud me encanta Como ya lo había mencionado Sin importar El enemigo Seré Team Buda Hasta el final Por otro lado al parecer Tenemos el regreso de Zeus Como combatiente No sé si la inclusión de Buda Fue buena o mala Ya que será muy complicado Que alguien logre derrotar a Zeus Por lo menos en este punto Ya conocen todas sus habilidades Por lo que podrían preparar Una buena estrategia Para enfrentarlo Ya que eso sí De acuerdo a lo que Bruegill Nos ha comentado Probablemente ella ya había elegido A alguien específico Para enfrentar a Zeus Ya que recordemos Que la batalla contra Adam Fue sorpresiva para ella Por lo que es posible Que alguno de los peleadores Restantes Sea específico Para enfrentar a Zeus O al menos Tenga más oportunidad Que a Adam Pero ya veremos Que ocurre en ese aspecto Por otro lado al parecer Un humano tendrá que quedar descartado Vamos a ver Cuál es el personaje eliminado Personalmente quería ver A todos los peleadores De una u otra forma Pero vamos a ver Que ocurre Tal vez dos puedan pelear Al mismo tiempo O posiblemente Alguno funja más Como estratega En alguna batalla Pero no lo sé Ya que la verdad Tiene mucho sentido Que los dioses No quieran utilizar A un humano Ya que creo Que sería una deshonra Para ellos Y por último Hablando un poco Del combate La verdad es que Zero me parece Un personaje Extremadamente poderoso Y amenazador Y la pelea Debe ser complicada Para ambos Llevándolos Al borde de la muerte Pero sí o sí Firmo Que esta batalla La gana Buda Y la humanidad Y bueno Me encantaría Que me dejaran Su opinión En los comentarios Que les parece Este combate Y el regreso De Zeus Los estaré leyendo Pero bueno Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Yoshi Jaime Reyes Alex Gamer Robert Rodrik Oscar Luis Maacosta Eternity King Carlos Guerrero Brandon Hernández Andrea Fuentes Rades Cero Hades Pedro Etrujillo Emerson Ventura Leestad Almora Bárbara Aninao Y paulex29 Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós La 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 ¡Suscríbete al canal!